Libra, amigos de Libra, el Rey de Oro dice, hoy tienes la cara allí puesta para el éxito. Hoy tu figura, lo que digas y tus expresiones van a estar muy, pero muy tomadas en cuenta. Así que sonríe todo el tiempo, cuidado con dar una mala expresión o que el lenguaje gestual no esté adecuado porque te están observando. Y es importante que sepas que tú puedes ser la cara principal o el que dé la cara en algunas situaciones no tan bonitas el día de hoy si eres del signo de Libra. El as de espada dice, si hay que poner carácter, se pone con educación y verás que todo comienza a fluir. Porque para los demás va a ser sumamente importante lo que tú dices, lo que tú haces y cómo piensas. Libra hoy tiene todo a su favor para tomar el control. Por otro lado me dicen, sabes que trata de caminar descalzo en la tierra, en la grama, en la arena para descargar un poquito la energía porque está muy acumulada en la zona de la cabeza. Y eso te puede dar jaquecas, insomnio e incluso molestias en los oídos y la vista. Ese es el punto sensible para ustedes nuestros amigos de Libra.